Agentes de la Policía Nacional han detenido en Alicante a dos mujeres de 29 y 48 años de edad como presuntas autoras de un delito de tráfico de drogas y han desmantelado dos narcopisos ubicados en el barrio de Carolinas. La investigación partió por las informaciones recibidas por parte de las patrullas de seguridad ciudadana en las que se comunicaba de la presencia de dos puntos de venta de sustancias estupefacientes ubicados en dos domicilios utilizados como narcopisos donde se realizaba la venta de la droga. En las vigilancias realizadas en torno a los domicilios se identificó a numerosas personas que acudían a estos pisos a adquirir cocaína, marihuana y heroína.